Saludando a todos y todas las compañeras, voy a tratar de centrarme en los puntos que creo que no han estado presentes, porque comparto todo lo que se ha dicho. Sin embargo, hay algunas cosas que a mí me preocupan desde el lugar que me toca ocupar en este minuto. Lo primero es que veo que desde los espacios de oposición, yo no voy a hablar de oposición porque creo que no hay una sola y que una precondición para una oposición más robusta es la verdadera y total unidad de la izquierda. Y me refiero a la izquierda que actúa en consecuencia y no a aquella que se dice izquierda, pero que cuando uno lo busca no siempre está muy presente ni muy dispuesta a actuar como aquello. Primero veo que no hay un discurso desde la oposición y desde nuestra oposición que sea más radical para enfrentar el relato de cómo enfrentar la pandemia que ha levantado el gobierno. O sea, esto no solo de las medidas que se están tomando ahora, sino que esto de asumir que todos nos vamos a contagiar, de asumir que efectivamente van a morir personas y que aquellos que tienen enfermedades de base hay que darles tratamiento con pasivo, según el ministro Mañalich, porque no hay, entre comillas, tratamiento certificado. Es una posición que nosotros no debiéramos aceptar y debiéramos exigirle a Chile que hiciera todos los esfuerzos, aunque sean experimentales como se han hecho en todo el resto del mundo, para incorporar terapias que precisamente mejoren el pronóstico de aquellos contagiados más delicados. Lo segundo que me parece que tampoco podemos dejar de lado, sobre todo nosotros, desde nuestra posición profundamente humanista, es que debemos exigir que durante los tiempos de la pandemia a los inmigrantes, a todos los extranjeros, en condición, entre comillas, de indocumentado en nuestro país, se les extiendan los derechos de ciudadanía por el tiempo necesario. Es decir, mientras dure la pandemia, acá no pueden haber seres humanos que sean considerados ilegales, irregulares, que por lo tanto no tengan acceso a las mismas medidas que el gobierno está tomando para todos los ciudadanos chilenos. Y creo que eso debe ser una propuesta que nazca fundamentalmente desde nuestro sector, porque eso habla de efectivamente una condición de igualdad respecto de otros. Pero yo no veo por qué estos ingresos mínimos, por mezquinos que sean, yo creo que hay que llegar a una renta básica universal, sobre todo si tenemos un gobierno que quiere alargar la pandemia hasta marzo del 2022, para que no pueda discutírsele nada en los tiempos que ya esté presente. Pero no veo por qué de estos deberían estar excluidos aquellos que viven en condiciones infrahumanas, únicas y exclusivamente por no ser ciudadanos chilenos. Y lo tercero, discutir más frontalmente con el gobierno y responsabilizarlo de las decisiones que está tomando. Creo que hoy día uno podría preguntarse con mucha extrañeza, ¿cuál puede ser el objetivo de un gobierno de llamar a la nueva normalidad, justo cuando el PIB de contagio viene y más encima se va a sumar a los PIB de enfermedades respiratorias habituales de los meses de invierno, lo que seguramente va a hacer colapsar nuestro sistema de salud. Yo les quiero comentar con mucho temor y con mucha aprehensión que los casos ya están llegando a los sectores populares. Se nos fue la conexión. A pesar de lo que muchos dicen, están saliendo las muertes. ¿Ahí estoy? ¿Estoy de nuevo? Ahí estás de nuevo, sí. Vale, no. Que no sabemos de dónde están saliendo los muertos. No tenemos la información y es necesario que el gobierno transparente la información y las cifras porque efectivamente creo que nos están mintiendo con demasiada liviandad y sin nadie que salga efectivamente a contrarrestar esto. Y desde el punto de vista de las propuestas, revisar efectivamente con esto termino cuál es el rol que en el nuevo Chile que vamos a construir en el proceso constituyente le vamos a dar a los gobiernos locales. Porque yo, estando muy de acuerdo con la nueva ley de rentas regionales, creo que necesitamos también una nueva ley de rentas comunales que le otorgue a todos los municipios de Chile un per cápita igual, básico, para que efectivamente puedan abordar las necesidades y sobre todo en el tema de salud, aumentar la resolutividad de la salud primaria. Un abrazo a todos y a todas. Gracias.